LA NARANJA MOLESTA Este es el peor programa del mundo La vida moderna de RoboMiles y de la cistera veja más de robots Y que ningún mal es el castigado Lincoln No es castigado lo opeado que robó Y monstero con mejor este es la porquería Debemos evitar que no esté inusivo ¿Pero cómo? Yo tengo un plan Time to do some sketchy shit Du da Este es el plan Reemplazaremos a la naranja molesta Y tocaremos la canción de nuestro juego Y así Youtube nos va a reemplazar a la naranja molesta A su plataforma XD Olvídense a esa naranja inmadura Y sientan nuestro ritmo en 3 2 1 A cantar Los Stumbleguis ustedes saben mejor que interrumpir a la naranja molesta Y cantar su pinche puta canción molesta Lo odiamos, son malos hasta la médula y hasta las narices Espero que Ratchet y Clank los saquen de aquí de inmediato Los Stumbleguis ustedes están en graves problemas volvamos a la puta casa Los Stumbleguis como se atreven a cancelar a la naranja molesta Eso es todo están castigados 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 por una hora vayan a su punto cuarto ¡Gracias!